La cosmogonía del teatro tiene que ser fundamental para que los astros irradien buena onda, onda creativa, ¿se entiende? No sé preciso. ¿Y el que está ahí? Ese soy yo. Lo que pasa es que ahora tengo el pelo largo. En esa época se usaba el pelo corto. ¡Qué pinta, madre! ¡Qué pinta! Ese chico que está ahí es tu abuelo. ¿Ese era mi abuelo? Como que no tiene mucha onda, ¿no? Un poco amargo, parece. ¿Y Máxima? Ahí viene Máxima, ahí viene. Ahí está Máxima. Con razón, Máster, ¿está para matar? Bueno, un poquito de respeto que está abuela, ¿eh? Tenía lo suyo. Es una chica muy especial. ¡Oh, becita! Hace treinta años que quiero preguntarle algo. ¿Cómo? Muchas gracias. ¿Cómo lo estás pasando? Te vivo demasiado solo, ¿no? Con vos nunca estoy solo. Ah, mirá lo desubicado de esto. Se lo está haciendo por atrás el Máster. Está horrible. Ven. Vení que te quiero más fuerte. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero... Estaba con el Máster. Le tiraba tiros a este también. Ah, de jovencita embarraba la cancha. Claro. No. ¿Máster? Gracias.